Hola gente creativa, aquí estoy de nuevo para enseñarles unas compras que hice en Mycos otra vez. Como saben, lo mencioné en mi otro video de que compré stickers de navidad. Hay mucho descuento ahorita a dólar. Estos también que compré están a dólar. Compré de escuela y compré stickers de abecedario del alfabeto. No lo compré todo de un solo. Lo compré poquito a poquito. Un día compraba unos, otro día así. Y pues si alcancé a comprar los que quería bien y si no también bien. Porque pues me encantan los stickers. Tengo muchos stickers. Les voy a enseñar primero aquí que compré como tema de escuela. Compré dos de cada sticker de escuela. Compré dos porque tengo dos hijos. Un hijo y una hija. Compré estos globos. Compré dos. De este del día de baile de la escuela solo compré uno porque tengo una hija. De estos compré dos. Y todos, todos a dólar. De este compré uno. Era el único. Por eso compré solamente uno. De estos diplomas compré dos. De este también solo ya había uno. De este de la grabación del vestuario. Compré dos, compré en blanco y en negro. Porque, no sé, pero me gustaron. Y los compré en esos. Y luego estos estoy un poco como enojada porque hace, no hace mucho compré muchos stickers de estos. A precio original. Este son nuevos y ahora están a dólar. A dólar. Cuando yo lo compré a precio normal. Pero sí, compré dos de estos. Y compré dos de estos. Que atrás te enseña cómo los puedes amontonar para que se vea así todo bonito. Yo compré dos de estos. Y luego también compré dos de estos. Que viene desde preescolar hasta el sexto grado. Compré dos de las reglas de madera. Compré dos de estos. Que este es desde kinder hasta el doce grado. La high school. Y pues eso fue todo de tipo escuela. Ahora de lo de las letras. Compré este. De mi amalvegarías. Que viene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Compré de la marca Recollection. Me compré cuatro de estos. Me gustó la letra. Compré estos. Que vienen dos. Compré estos otros. Que son como tela. Y vienen dos. Bueno, compré dos. Estos también compré dos. Me gustaron. Estos no estaban a dólar. Estaban a tres dólares. Pero de todos modos fue un precio bueno. Yo compré esos. Y ahora de la marca Tickers. Compré. Aquí está. Este que es como silver, dorado. No, dorado. O metálico. Metálico. Compré estos de este color. Estos son como foamy. Con brillantina. Compré dos igual. Compré dos de este. También es foamy. Compré dos de estos color rosado. Que es chipboard. Y tiene mucho glitter. Y también compré estos. Que son morados. Y tienen glitter. De abecedario. No había muchos. Casi. Este. La mayoría quedó a precio normal. Pero solo estos están a descuento. Y pues sí. Este. A ver si les gustó algo. Y. Vayan a comprarlo. Y pues sí. Ahí nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Bye.